¡Gracias! Hoy, acompañada por todos sus hijos y nietos, se durmió en la paz del Señor. Agradecemos las muestras de cariño y afecto. Confiamos en que en estos momentos de dolor respesten nuestro duelo. Sus funerales se revisarán privadamente. Eso es todo lo que les puedo decir y les agradezco. Muchas gracias. Gracias.